Cuando comienzo a narrar mis experiencias vivenciales, la gente le dice, oh, verdaderamente estás en un estado calamitoso, menos mal, yo estoy bien. Pero cuando algunos permiten que les haga algunas pruebas, no puedo llegar a concluir de que estén peor que yo. Pero sí que están en un estado calamitoso también. Así que no creo que haya una sola persona en la Tierra que no esté en un estado calamitoso. Porque las experiencias infantiles, o que traemos ya algunas pautas de vidas pasadas, ¿cómo podemos librarnos de la ignorancia? Lo que pasa es que la mayoría se cubre de una falsa ilusión para convencerse a sí mismo y a los demás de que tienen una vida dichosa. No toman la responsabilidad de tener que cambiar, de que es imperativo para su existencia librarse de las cadenas que lo aprisionan. Yo hay veces pienso, como todo el mundo lo hace, que mis problemas son más grandes y son únicos, y solo yo tengo una vida de sufrimiento, que yo estoy en el peor estado calamitoso. Todos pensamos así en ciertos momentos, porque hasta en eso queremos ser especiales. Cuando somos pequeños a los 11 meses o en el lapso hasta los 21 meses, de que nos damos cuenta que existimos. En ese momento comenzamos a crear las identidades, o sea, ¿cómo me veo yo? ¿Cómo veo a las otras personas? ¿Cómo veo el mundo? ¿Y cómo creo que me ven a mí? Si, por ejemplo, comienzo a crear miedo que me dejen solo, si comienzo a sentirme como una víctima sintiendo que la vida es hostil para mí, y comienzo a sentir miedo de vivir, yo creo que esto es bastante común. La reacción automática del miedo es atacar o huir. Se puede notar como algunas personas están en guerra continua contra la vida, contra todo y contra todos. La causa es el miedo, pero este es subconsciente. ¿Cuáles son las consecuencias del miedo? Como una persistente emoción predefinida, las consecuencias son primeramente dolores. Dolores en el vientre, como el hígado, dolores en el pecho, pensamientos que crean dolores en ciertas partes de la cabeza, en la garganta también dolores por vocalizaciones, pero el centro de todo el problema está en el pecho, en lo que se llama el Mano Shakti en sánscrito, hindú, que es el lugar de la identidad. ¿Quién soy, qué es el mundo, para mí, las demás personas? Y la solución es, ¿somos individuos perecederos o somos parte del cosmos, parte de la unicidad del universo y que estamos en todo y que todo está en nosotros? Este es un proceso de purificación que el individuo debe realizar en su purificación, de acuerdo al conocimiento que pueda adquirir en sus investigaciones. Este es el verdadero propósito de la vida, la evolución, la superación de las pautas, La solución, la confianza en la vida. El siguiente mantra nos confiere un punto diferente en la percepción de la existencia. La percepción de que la existencia de nuestra vida acá en la tierra depende de las energías telúricas. OM AEM CRIN CRIN Lo que quiere decir OM OM es el sonido del universo. No lo podemos escuchar con el sentido de la audición, pero subliminalmente hay ciertas cosas de las cuales no nos damos cuenta o no se percata nuestra mente, pero que son energías vitales que hacen que funcione el universo. Por otro lado, OM representa la diosa hindú Saraswati que es una energía telúrica la sabiduría innata por la cual toda la vida orgánica e inorgánica se rige en la tierra. Por ejemplo, nuestros cuerpos han evolucionado desde los minerales aquí en la tierra, también todo el resto de la fauna, de la flora aquí en la tierra. Todo eso funciona a través de leyes naturales de las cuales no nos damos cuenta, no somos conscientes, pero en tu cuerpo las células, las moléculas, los átomos están continuamente procesándose en la vida y eso que funciona en ti funciona en todos nosotros porque son las mismas leyes naturales que gobiernan todo el planeta y todo lo que hay en ti considerando que todo está hecho del mismo material cósmico y telúrico. ¿Cuál es la diferencia entre yo, el resto y todo lo que existe? Todo es lo mismo, pero debido a que hemos creado una identidad propia que nos separa, que nos diferencia de todo el resto que existe, pero eso solamente es mental. En realidad somos una gota de todo el océano de la existencia, pero eso es nuestra esencia. La personalidad es todo lo aprendido, todas las pautas que hemos creado, nuestra percepción individual de nosotros y de todo lo demás y todo lo que existe. cada uno de nosotros vive en un mundo diferente que es su propia creación, sus propias pautas desde las cuales tiene una percepción. Fuera de eso, en esencia, todos somos lo mismo. Las moléculas, células y su funcionamiento en ti es igual para todos. La ley natural, el Dharma es igual para todos. Nosotros compartimos la misma conciencia, la misma fuente de la existencia, la misma tierra con la sabiduría innata con que funciona todo en este planeta, en esta dimensión y en esencia somos seres multidimensionales, compartimos la misma identidad cósmica. Esa es la sustentación lógica con la que trato de convencerte, pero tienes que sentirlo, tienes que vivirlo. Esa es la sabiduría innata de la Pachamama, una de las energías de la vida. Eso quiere decir mover el punto de percepción porque normalmente estamos establecidos en el punto de percepción que hemos creado a través de nuestras pautas, de nuestros complejos, desde los cuales, desde la infancia, hemos interpretado el mundo de acuerdo con nuestro gusto y antojo, de acuerdo a nuestros miedos, a nuestro sentido de autocompasión, nuestra codicia, nuestro ego, nuestro egoísmo, etc. Eso es la fuente de todos nuestros males, la falsa personalidad, que es la forma en que socializamos, en que nos movemos entre las personas, entre las costumbres, todo eso es aprendido. Hay veces percibimos todo desde un punto fijo, desde nuestra identidad, nuestra personalidad, entonces hay que mover el punto de percepción. ¿Hacia dónde? Hacia las energías, en este caso, telúricas. En segunda distancia, en el mantra, se hace referencia a Lakshmi, como Grimm, que es otra energía telúrica de la ley natural con que funciona todo en este planeta. Lakshmi representa la abundancia. ¿Alguna vez te faltó el aire? Es imposible, es imposible que escasee el aire. Hay para todos, más de lo que pudiéramos desear. Todo en este planeta abunda, hay más que suficiente para todas sus criaturas. Así está predefinido, no hemos sido creados para que suframos de escasez, hay abundancia de todo. El problema es creado por nosotros, pero en la ley natural hay abundancia, es parte de la naturaleza, es la energía telúrica de la Pachamama, del planeta tierra, de producir en abundancia para la abundancia de todas sus criaturas. Pero movamos nuestro punto de percepción para sentir esa energía. con eso nos alejamos del ego y nos diluimos en la esencia de lo que en realidad somos. Enseguida en el mantra viene Krim. Krim representa Kali, la madre divina de la destrucción, de la destrucción de los demonios, del ego. y de todo lo que ya no nos sirve. A nosotros o a la naturaleza, para qué queremos cosas que nos están dañando, como el miedo, la falsa personalidad, las dudas, la autonegación, el odio a sí mismo, todos los pensamientos que crean mala energía, energía de baja vibración que nos hace sentir deprimidos, nos dan sufrimiento, dolores, enfermedades y hasta la muerte. ¿Para qué queremos todo eso? Para lo que estamos en esta vida es para disfrutar, disfrutar todo lo bueno que nos da esta vida. Entonces, movamos nuestro punto de percepción hacia todos nuestros sufrimientos, nuestros males, nuestros dolores, nuestras enfermedades, todos los pensamientos y emociones negativas que no nos permiten disfrutar y percibamos a Kali que destruye todo lo que no es necesario, todo lo que va en contra de la vida y que permite la renovación y que abre espacio para que se rejuvenezca y regenere la vida en nosotros y en el planeta. A continuación, en el mantra viene Chamundaye que es la unión del nombre de dos demonios, o sea, energías en nosotros que representan la pasión y el enojo. Estos dos demonios fueron destruidos por la divina madre Parvarty, una energía femenina que alimenta la existencia. Si podemos mover nuestra percepción fuera de estas emociones y entrar en la esencia del universo, bien, es nuestra esencia, entonces podemos liberarnos de la falsa personalidad, de la ilusión de lo que somos como individuos, como personas. Esta, como las otras energías telúricas que permiten la vida en este planeta, nos librará de los sufrimientos y complejos causan nuestras enfermedades, destrucción y muerte. Finalmente, dicho en el mantra, representa bendiciones, lo conocible, la conciencia, o sea, es nuestra esencia, que es la esencia del universo, porque todo lo que está en el universo, está en nosotros, multidimensionalmente. En nuestra esencia, estamos libres de todos nuestros complejos, de nuestras pautas, que nos proporciona el miedo, porque el miedo es una constante que existe gracias a nuestra percepción individualística de nuestra personalidad, de nuestra independencia, del resto de la existencia, y por tanto, el miedo a la pérdida de dicha identidad. Pero en la esencia sabemos que somos inmortales, que todo permanece eternamente en el cosmos, nada puede entrar o salir, todo se transforma. om aim reem clean chamunday vichy om aim reem clean chamunday vichy om om aim reem reem chamunday vichy om aim reem clean chamunday vichy om 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 reem 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 chamunday vichy om reem 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 chamunday vichy vichy